Cuando vas al baile que te dice tu mamá, cuando vas al baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar, no baile de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito, cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomo bien apretada, te cojo por la cintura Te tomo bien apretada, te cojo por la cintura Tomé muy bien los hombros y las caderas con sabrosura Tomé muy bien los hombros y las caderas con sabrosura Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y las caderas con sabrosura